Bienvenidos amigos a su canal de... Hoy vamos a tocar un tema muy bueno de Lorete Mola, porque creo que este señor no se cansa de estar criticando a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, fíjense que él como prensa chayotera o parte de la prensa chayotera que fue en los sexenios anteriores, jamás fueron capaces de hacer una verdadera crítica, una crítica objetiva, no constructiva, objetiva, y ojalá que pudiera haber alguna constructiva, pero lo que tenemos, de lo que tenemos evidencia, nada más es de que como se les pagaba por callar, por hablar, por mentir, perdieron ya la capacidad periodística que pudieron haber tenido antes de recibir los pagos de los gobiernos de los tres niveles, porque desgraciadamente perdieron su calidad profesional, perdieron su calidad hasta humana, son productos, son que cualquiera los compra y los vende, son gente utilizable como en algunos países, algunos soldados se venden al mejor postor. Y bueno, pues este señor viene precisamente de aquella camada de periodistas, partes de medios de comunicación, que se crearon precisamente por allá en 1988, 90, cuando el presidente de la república quería mantenerlos callados o quería mantenerlos hablando, pero sobre lo que él quisiera. Bueno, pues este señor viene precisamente con esas características y hoy nos dice, Lozoya, Duarte y Cerón, son espectáculos de la 4T para entretener a la ciudadanía, advierte Loret de Mola. ¿Por qué cree Loret de Mola, amigos, que Andrés Manuel tiene necesidad de estar haciendo circos como los que ellos nos mostraban durante tanto tiempo, agarrando a tercerones o de gente de cuarto nivel de los grupos organizados o los grupos armados, de los cárteles, y nos hacían todo un show, todo un teatro, como los que él sabía hacer, Loret de Mola, precisamente, y nos lo mostraban como un gran triunfo, cuando ya hoy sabemos que no eran más que acuerdos tomados, y algunos de ellos no eran más que gente que utilizaban para para tratar de decirle al pueblo que estaban trabajando. La verdad es que eran chivos expiatorios y nada, muchos de ellos, inclusive, nada tenían que ver con lo que se les imputaba. Tenían que dar resultado al pueblo, aunque fueran mentiras. Así lo vimos en la participación de Loret de Mola. Por eso se le quedó lo de Loret de Mola, es Lord Montajes, porque acostumbrado estaba a que en uno de los casos con la participación de García Luna hicieron toda una novela de cómo llegan, de cómo agarran a uno secuestradores, una mujer de origen francés, un mexicano, y nos lo hacen mostrar como si hubiera sido una proeza la que hubiera hecho la Procuraduría General de la República. Hoy sabemos que todos son mentiras. Vamos, con Loret de Mola sabemos que todos son mentiras. ya no nos engañan a nadie, pero quiere tener todavía la presencia, quiere tener la participación, porque si no la tiene, desgraciadamente, amigos, no come, no come. Necesita estar tiroteando a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación, perdón por lo de Andrés Manuel, es al presidente de la República y a la Cuarta Transformación, porque para eso, para eso fue comprado. Es su trabajo, es trabajo sucio, sí, pero alguien tiene que hacerlo, y él estaba disponible precisamente para hacerlo. Pues bien, amigos, ayer comentábamos también, no recuerdo si ayer, pero uno de estos días comentábamos precisamente sobre el video que sacaron por ahí, este, Noticieros Televisa y Ciro Gómez Leiva, de Tomás Cerón, cuando estaba interrogando a una persona de un cártel de Guerrero, de Guerreros Unidos, que participó activamente precisamente en la en la detención y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Se sabe que él debe, debe tener más información sobre lo que ocurrió en aquel entonces, pero ¿quién lo saca? Es decir, quienes más los han venido protegiendo, ahora están sacando información, ahora toca los nombres de Emilio Lozoya, César Duarte y Tomás Cerón, Loret de Mola, pero no para reprochar el hecho de que hayan abusado de su poder, no, lo sacan por el ángulo de atacar a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se los pone a la ciudadanía para que olvide esta que no ha tenido ningún logro, Andrés Manuel. A este señor se le olvida que lo primero bueno que hizo Andrés Manuel López Obrador al llegar es buscar la división entre el poder político y el poder económico. Ese es uno de los grandes logros que yo en lo personal he visto de Andrés Manuel López Obrador. Otra es voltear a ver a los más pobres, voltear a ver a los más necesitados y apoyarlos, lo que nadie jamás había hecho. Otra situación es buscar la soberanía nacional, a través de la autosuficiencia de productos, entre ellos gasolina, entre ellos energía eléctrica, pero elaborados aquí en el país. ¿Para qué? Para que los precios no se disparen y para poder cumplir uno de los propósitos de Andrés Manuel López Obrador de poder no sólo no subir los precios de los bienes básicos, sino poder bajarlos en su momento. Bueno, pues otra situación de la que nos salvó es aquel de aquel monumento de corrupción que ya tenían preparados, que ya andan como asqueles y como moscas y como abejas y demás, empresarios políticos y todo mundo estaba metido en ese gran proyecto del NAIM. Recuerdan, nuevo aeropuerto internacional de México, una cosa así. pues no salvó de eso, porque ese aeropuerto no iba a servir absolutamente para nada, amigos, para nada. y se iban a invertir cantidades muy fuertes de recursos, donde ya se tenía previsto que terminando ese aeropuerto, aunque se hiciera con recursos federales, ya había quien se lo adjudicaba y lo ponía a su nombre. Es decir, lo mismo que nos han venido haciendo ahora con estos tramos de acueductos o gasoductos o demás, que el gobierno le invierte, el gobierno paga todo y al final resulta que quien hizo el acueducto es el dueño. O sea, esos son los contratos de oninos estúpidos que firmaban los expresidentes. ¿Por qué? Por órdenes de alguien más. Porque estaban de rodillas contra la, digo, ante la oligarquía internacional. Hoy están ejerciendo esta oligarquía, está ejerciendo una gran presión para que Andrés Manuel López Obrador se endeude, pida billetes y entonces ellos, como el Fondo Monetario Internacional, poder intervenir y poner sus reglas. Vas a tener que incrementar el IVA, vas a tener que permitir que el sector energético desaparezca y se venda en la iniciativa privada, vas a tener que dejar de ayudarle a los pobres, vas a, o sea, vas a tener que ayudar a los más ricos de México. No, ya no estamos dispuestos a hacer eso. Andrés Manuel tiene perfectamente clara la idea de la, el rumbo que debe tomar México. Ya no se va a permitir ese tipo de situaciones. ¿Qué más dice este inefable? Dice, fíjense, que nadie me malinterprete. Ojalá se haga justicia y se borre todo asomo de impunidad en los delitos que se imputan a los tres personajes. Pero como el mismo presidente AMLO sostuvo en su larga trayectoria como opositor en política, no hay casualidades. Añadió Carlos Loret de Mola. Ustedes se dan cuenta perfectamente como ahorita Andrés Manuel y todo su gabinete está encaminado a tratar de apaciguar al país. Vamos, a tratar de ayudar a los estados donde más violencia ha imperado y donde los gobernadores no tenían ni siquiera ganas de participar en la estrategia implementada por el gobierno federal. Bueno, pues, ¿qué necesidad tendría de darnos circo como lo hicieron los anteriores? Sí, hay muchas cosas que hacer, no solamente por el lado. Esto va encaminado al lado de la corrupción, por supuesto. Pero lo otro es la violencia, que acarrea también una gran parte de corrupción. ¿Qué más dice este descarado? Dice, en un momento en que López Obrador prefiere que el pueblo no vea lo que está sucediendo en el presente, se alinean tres espectáculos políticos para recordar el ominoso pasado y resucitar el discurso que lo llevó a arrasar en las elecciones de 2018. En esto creo que él tiene razón, es algo que se tiene que seguir haciendo, amigos, porque no podemos dejar de hablar de la corrupción. No se puede dejar de hablar de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción sigue imperante en el país. Las instituciones todavía tienen gente que se aprovecha de sus puestos para sacar beneficios. Y buscan a toda costa el beneficio personal, el beneficio político, el beneficio económico, el beneficio de poder. Y eso, quien lo trae ya en su cabeza, en su conciencia y en su corazón, no lo va a soltar tan fácilmente. Lo estamos viendo claramente entre quienes forman parte de quien ejerce la ley. Es decir, los jueces, lo estamos viendo todavía en muchas instituciones que todavía se dedican a hacer situaciones ilegales e inmorales. Estamos viendo, todavía hay gente en Petróleos Mexicanos que está buscando ese beneficio a través del robo, a través de violentar la ley con tal de sacar beneficios. Bueno, pues si nos vamos, también tenemos un INE, también tenemos diversas instituciones que en la mayoría de los casos han caído en corrupciones tremendas y no han recibido un castigo por parte del pueblo. Porque el pueblo estábamos dormidos, porque no nos dábamos cuenta, amigos. No hay problema. Podemos volver a levantarnos y nos vamos a levantar ahora que ya tomamos conciencia de las cosas. Si nos caemos, sabemos que tenemos que levantarnos. Nadie lo va a hacer con nosotros. Al contrario, va a haber quienes minimicen nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de participar. Lo están buscando a través de Frena y de Boa. Lo están buscando. A ellos les interesa más que el pueblo se mantenga callado, que no diga nada y que nos impongan programas a través de los medios de comunicación, programas a través de los medios de comunicación y que nos impongan el cómo vivir, el qué hacer, el cómo pensar. No. Eso ya tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, amigos. Aunque no nos guste, aunque sea muy pesado. Pero nadie, nadie va a estar pensando, hablando de los opositores de Andrés Manuel López Obrador, nadie va a estar pensando por nosotros como lo hace Andrés Manuel López Obrador, de los viejos, de los niños, de los discapacitados, de la gente que necesita apoyo para poder impulsar sus vidas. No lo vamos a encontrar tan fácil. Entonces, tenemos que ser participativos. Debemos buscar la manera de mantenernos informados y de poder hablar también de lo que nos conviene. Lo que nos conviene a la mayoría, le conviene a México. Entonces, eso es lo que tenemos que estar defendiendo. Eso es lo que tenemos que estar cuidando, amigos. Me da mucho coraje y mucha pena el que gente como Carlos Loret de Mola siga con esas actitudes. Bueno, y hay quienes tienen peores. Hay un Gilberto Lozano, hay un Javier Lozano, que viven con un odio que apenas ellos toleran. Y están buscando a quién hacerle daño. Eso es lo peor. Ellos no entienden que nadie es culpable de su propio odio. Su odio nace porque están frustrados, porque ya no pueden hacer lo que hacían antes, porque ya no pueden abusar, porque ya no pueden imponer situaciones al gobierno. Eso es lo que los tiene así. Y así se van a seguir. Así van a seguir, porque el pueblo sigue apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Ningún partido político tiene una base social que le permita competir ahorita con Morena y con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. No ofrecen nada. Quieren llegar a imponerse. Quieren llegar a meterse a web. No lo vamos a permitir. Y pues eso depende de nosotros, amigos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Suscríbanse. Regálenos un like. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!